Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Elena. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito de aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo y que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Bueno, hoy como podéis ver por el título de vídeo, es la continuación del haul de rebajas que dejamos a medias con el de Zara. Y bueno, pues esto tengo de Bershka, de Stradivarius, de Pinky y de Pool. Pero nada, bueno de Bershka sí que tengo bastantes más cosas, pero del resto de las tiendas hago una cosita suelta. Así que nada, no me enrollo y dentro vídeo. El motivo principal por el que fui a Bershka fueron estas zapatillas de deporte, que creo que son, me recuerdan un poco a las Vans, me parece a mí. Y bueno, estas las había visto por la web y dije, bueno, pues mira, las voy a comprar. Me parecieron que estaban muy bien de precio, así en color rosita, palo o cremita. Y el precio era de 19,99 y me las llevé por 7,99. Estas las compré en tienda física, en el Playlunium, pero como os digo, estas me gustaban online porque yo las había visto online. Lo siguiente que os enseño es este rebecón, así caladito, que yo para invierno es súper largo, súper ancho y para invierno uso mucho este tipo de rebequitas o incluso ahora para el verano, para cuando refresca por la noche y tal. Como es así caladito, pues viene muy bien. El precio que ponía era de 22,99 y a mí me costó 6 euros, que bueno, pues está bien. Esto por 6 euros, pues creo que está bien. Lo siguiente que os enseño es este vestido así camisero, que tiene el detalle como si tuvieras puesto una camiseta por encima. No sé, me pareció muy gracioso y ahora incluso, ¿sabes? Para verano, un día que no haga mucho, mucho calor, porque aparte está arriba la calor, pero bueno, para verano puede venir bien. Y nada, el precio, cogí una talla M y el precio que marca aquí es 7,99. Vale, y lo último que cogí en Vesca es esta camiseta así básica, como de Canal E, creo que se llama esta tela, así con los botones y esta fue la que me costó 4 euros. Me la cogí en la talla L porque, bueno, la talla M me la probé, no me estaba mal, pero me gustaba más como me quedaba la L un poquito más suelta. Bueno, eso ha sido todo de Vesca. Ahora voy a pasar a Estrebarios, que también tengo 4 cositas y ya de Pinky y de Pull&Bear tengo una cosa de cada. Bueno, empezamos por las sudaderas, que me cogí dos. Estas me las cogí al poco de empezar las rebajas, eso sí, pero bueno, creo que el precio es el mismo que ahora, que son 6 euros. Y bueno, esta es así un poco distinta, tiene como textura. Luego la manga aquí hace como un burruñito y en la parte de atrás, como les decía, en la parte de atrás está este cierre que puedes dejarla más abierta o menos. Y como ya os digo, me cogí una talla M y me costó 6 euros. Luego también me cogí esta otra sudadera, que esta aún no la he estrenado, que pone en TV Music Television. Esta es Hiper Oversize, me la cogí también en la talla M, si no recuerdo mal, sí. Y su precio pues es de 6 euros y antes era de 22,95. El anterior ya le quité la etiqueta, no sé cuánto marcaba antes de rebajar, la verdad. Y bueno, esto es la joya de la corona de Stradivarius, que son estos pantalones de flores en tono rositas y con las flores así en verde. Aquí pone Special Collection Stradivarius Cigarette. Debe ser de una colección especial, yo no estoy al tanto porque ya os digo, este tipo de tiendas durante el año no es que compre mucho, suelo comprar casi todo en primal. Entonces bueno, voy en rebajas a ver qué pillo. Y pues vi estos que justo eran de mi talla, eran los últimos que quedaban, estaban ahí en un montón como gollón de pantalones y me los cogí en la talla 40, están perfectos. Llevan aquí al lado una cremallera y por detrás llevan como, no son bolsillos de verdad, como si fueran bolsillos, ¿vale? Llevan marcada la raya en medio. Y bueno, pues me costaron 10 euros y de normal costaban 19,95. Y ya pagando, pues vi en la caja las gafas que estaban rebajadas y yo las mías que tengo en la bolsa de la playa se me han estropeado. Entonces bueno, cogí estas pues para meterlas en la bolsa de la playa y tenerlas allí. Creo que están bien y pues eso. Llevan aquí el logo de la Unión Europea. Así que bueno, pues ya os digo, para estar ahí en la playa dando un paseo y eso, que es cuando me las pongo, porque para tomar el sol no me las suelo poner, pues creo que están muy bien y el precio, y el precio fueron de 4 euros, que bueno, está bien, pues una gafa básica, no es que me super encante, pero está bien. En Pull&Bear solo me cogí una cosa y bueno, como ya os digo, es que me lo he comprado todo casi todo para el invierno, que es también este vestido tipo jersey, así en tono burdeos con jaspeado negro, que me flipa, o sea, este tono para el otoño me encanta. Es así, bueno, larguito, media pierna. Me cogí una talla M y el precio fueron de 6 euros. Costaban 19,99, que está muy bien. Y ya para acabar con Pinky, me compré este suéter jersey, que es así gris con destellos plateados y debajo parece como que lleva la camisa. Este no estaba muy barato porque me costó 10 euros, su anterior precio era de 26, que me parece un pasote, pero bueno. Y bueno, me lo cogí porque es verdad que no estaba muy barato, pero al final esto te hace un apaño siempre en invierno, si un día no te apetece ir muy arreglada, te pones esto y ya vas vestida con un pantalón negro, o sea, no te tienes que complicar más la vida y por eso lo cogí. Porque tengo uno muy parecido de Beska, bueno, parecido, perdón, de Zara. Es infinitamente más bonito el de Zara, como con lentejuelas y me parece que está mucho mejor. Pero bueno, que quería algo así similar y bueno, pues cogí esta, aunque costara 10 euros, que no me parece una gran rebaja. Y en Pinky también iba a pagar, y bueno, pues lo típico que vas a la caja y vi este collar, a ver cómo lo pongo para que lo veáis. Así mejor. Vale, este collar, así en tonos negros y grises, con esto así brillante. Y el precio creo que fue de 4 euros, os lo voy a decir. Sí, aquí está, el precio fue de 4 euros, antes era de 15. Que la verdad, yo os digo, es que yo estoy en el tipo de tienda que durante el año no compro porque es que 15 euros por este collar me parece una pasada de precio. O 26 euros por la... por el G6 este que os he enseñado, o sea, a mí me parece muy caro. Pero bueno, oye, que luego igual la calidad se disperviona, pero es que luego yo me canso de las cosas. Así que bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, si ha sido así, deditos para arriba, no olvidéis suscribiros a mi canal y recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales, tanto Instagram, como Snapchat, como mi página de Facebook. Buscaré todo lo que os he enseñado y todo lo que esté en web, os lo dejaré en la cajita de información y si no, pues tendréis que ir a la tienda que tengáis más cerca y ver si todavía está disponible, si es que os interesa. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao.